Una mujer bella que parezca una doncella Así que yo la quiero, no me hable mal de ella Mujer bella de verdad que yo puedo imaginar Que no sea interesada y que de mi se deje amar Una mujer bella, una mujer bella, una mujer bella Que parezca una doncella, una mujer bella, una mujer bella Una mujer bella, no me hable mal de ella Cuando te me pega bailando el ritmo así Yo sé que se te moja algo por ahí Y yo aquí tranquilo me quiero divertir Tu cuerpo está muy lindo aquí cerca de mí Y lo agarro y lo aprieto, ese cuerpo tan violento Lo llevo a mi cama y le doy salsa por dentro Se te nota en la mirada que está emocionada Mi juego a ti te gusta hasta de madrugada Una mujer bella que parezca una doncella Así que yo la quiero, no me hable mal de ella Mujer bella de verdad que yo puedo imaginar Que no sea interesada y que de mi se deje amar Una mujer bella, una mujer bella, una mujer bella Que parezca una doncella Una mujer bella, una mujer bella, una mujer bella No me hable mal de ella Que no sea interesada Que le guste la parranda Que cuando yo la llame se aparezca de la nada Así que yo la quiero Así que me hace falta Que siempre esté conmigo En las buenas y en las malas Hoy estás aquí Dispuesta para mí Yo sé que esta noche Vamos a ser felices Menea tu cintura Como para mí Yo sé que tu estatura Te ablandaré aquí Una mujer bella Que parezca una doncella Así que yo la quiero No me hable mal de ella Mujer bella de verdad Que yo puedo imaginar Que no sea interesada Y que de mi se deje amar Una mujer bella Una mujer bella Una mujer bella Que parezca una doncella Una mujer bella Una mujer bella Una mujer bella No me hable mal de ella Una mujer bella Que parezca una doncella Así que yo la quiero No me hable mal de ella Mujer bella Mujer bella de verdad Mujer bella de verdad Que yo puedo imaginar Que no sea interesada Y que de mi se deje amar Una mujer bella Una mujer bella Una mujer bella Una mujer bella Que parezca una doncella Una mujer bella Una mujer bella Una mujer bella No me hable mal de ella